La realidad es el hilo que mueve todo el arte, no me iba a decir toda la poesía, yo creo que es el hilo que mueve el arte en general y como dijo Pablo Neruda, de la vida solo nos consuela la muerte del arte, de manera que el arte no es poca cosa. El otro día en Sevilla, pues tuve la suerte de que me hicieron una especie de visita amistosa a las casas donde han nacido grandes de los poetas en lengua española. Y es cierto, en Sevilla han nacido casi todos los grandes, bueno casi todos no, pero muchos de los grandes poetas del siglo XX y del siglo XIX, en ese caso, han nacido en Sevilla. Y estoy hablando de Gustavo Adolfo Becker, que saben ustedes que hubo una época, desde mi punto de vista injusta, ya me dirán si están de acuerdo o no, que a Gustavo Adolfo Becker se lo ninguneaba por la temática a lo mejor amorosa y había personas que se atrevían a decir que era cursi, que quisiéramos escribir algún verso como los que escribió él. Yo siempre he pensado que a los poetas se les miden por los aciertos y no por los errores, porque es tan difícil tener un acierto en poesía que ya yo creo que eso justifica toda una obra. Pero es que además Gustavo Adolfo Becker no tuvo uno, tuvo cientos. Y no en vano en la generación del 98 lo consideraban el padre del padre, ¿no? Siempre el padre de la poesía moderna en español, siempre hemos dicho, y así es, y hemos estudiado que Rubén Darío. Pero hubo críticos y estudiosos y poetas en la generación del 98 que rastreaban en ese nuevo lenguaje, aparentemente sencillo, claro, coloquialítimo, como redactado casi para susurrar en voz baja de Gustavo Adolfo, el inicio de lo que después es la poesía moderna en español, en esa manera sería como el abuelo, el padre del padre. Y he tenido la suerte además de ver que alguien de los mares lo valoran mucho, lo consideran un poeta propio, por ejemplo en Puerto Rico, lo consideran suyo casi, ¿no? Y este tema lleva el título, que es una de sus, en una de sus rimas, se acuerdan, una de las más conmovedoras, todas lo son en realidad, en la que él nos dice, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. En ese ejercicio de fe, de rotundidad, de esperanza, además tan certero. Y habla también de la ciencia y dice, mientras haya un abismo, en el cielo o en la tierra haya un abismo, que al cálculo resista y como a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho afortunadamente, pero sigue habiendo resistencia al cálculo, este poema va para todos los que piensan que al cálculo se le puede oponer resistencia y a los números. Un silencio fecundo de rugidos acompaña la tarde litoral y nubosa. Es una playa iglesa del Pacífico, manzanillos de agua, heliconias gigantes meciéndose en la brisa embriagada de nubes. De repente, el milagro. Dos papagallos rojos rebasan el umbral de lo posible. Justo en ese momento, yo soy un marinero de la Santa María mirando a Guanajani desde el mastil. Yo soy Kitz descubriendo a lo mero de Chapman, Gagarin comprendiendo la soledad helada del espacio. Tenochtitlán, Numancia, Troya llorando a Héctor, un órdago de Dios, el mundantez al viento. Soy el roce de dos ramas resecas que encendieron un fuego primitivo. Es fácil de entender si sales de tu nombre. En la tierra, el misterio. Yo he venido a ser ola a la vez que miro el mar.